Remedios caseros para la sinusitis Los senos paranasales son espacios llenos de aire situados detrás de la frente, huesos nasales, los ojos y las mejillas. Hay un resquicio de color rosa pálido que se encuentra dentro del seno. La mucosa del aire puede comunicarse correctamente cuando no hay complicaciones. Las causas y los tipos de sinusitis Estas pueden desencadenarse por los resfriados y las alergias. Cuando el moco se acumula y bloquea la apertura de los senos, las bacterias pueden penetrar fácilmente y multiplicarse causando infecciones de sinusitis. Síntomas de la sinusitis El síntoma más común de la sinusitis es la presencia de los resfriados que no mejoran. Otro síntoma puede ser la congestión nasal, causada por una gran cantidad de moco que causa comúnmente dolor cuando se descarga. La secreción nasal amarilla es intensamente irritante. Aparece un dolor similar en la presión del conducto nasal. El paciente también puede experimentar fiebre y dolor detrás de los ojos y cerca de las encías cuando hay una infección sinusual. El dolor de la garganta y el goteo retronasal también se puede experimentar haciendo que la persona se sienta débil y enferma. Remedios caseros naturales para la infección sinusual Hay un montón de diferentes tratamientos disponibles que funcionan para limpiar las fosas nasales. Vamos a comenzar con los remedios herbarios para la infección del sino. Las cebollas contienen suficiente nivel de azufre para servir como un antibacteriano. Se pueden cortar varias cebollas a trozos e inhalar los gases que emiten. Esto puede causar irritación en los ojos. Así que para un mejor resultado, puedes picar la cebolla en trozos pequeños y colocarlos en una olla de agua hirviendo. Debes dejarla hervir durante unos 5 minutos. Después de eso, pon una porción en un plato o una taza e inhala el olor para aliviar la nariz obstruida. Para un mejor resultado, el paciente puede beber la mezcla mientras todavía está caliente. El rábano picante también puede ser eficaz para curar la congestión nasal provocada por una infección de sinusitis. Ralla el rábano en pequeños trozos y mete un trozo en tu boca. No lo muerdas ni te lo tragues. Simplemente déjalo ahí durante un par de minutos como si fuera un caramelo. El sabor del rábano picante sube por tus senos paranasales y facilita la disolución del moco formado en el seno. Cuando el sabor sea evaporado, trágate el rábano rallado para eliminar el moco de la garganta. También hay otras maneras de tratar la infección de los senos. El paciente debe saber qué tomar cuando experimenta esta infección extremadamente irritante. Tomar vinagre de sidra de manzana puede ser particularmente útil para exterminar la infección. Puedes mezclar dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana y una cucharadita de miel en un vaso de agua de 250 ml. Esta mezcla puede ayudarte a eliminar la sinusitis en tan solo unos días. También puedes tomar simplemente una cucharadita de vinagre de sidra de manzana tres veces al día. Por último, también puedes utilizar este remedio en vapor. El 50% de vinagre de sidra, el más el 50% de agua. Puede ser una mezcla extraordinariamente poderosa. Debes calentarla y inhalar el vapor de agua con la boca. El calor proveniente de ella también puede ayudarte a eliminar las bacterias. Si la infección ya ha crecido y se convierte en irritante y crónica, el paciente puede utilizar extracto de semilla de pomelo para tratarla. El pomelo tiene componentes antibacterianos y antifúngicos que pueden curar con eficacia la sinusitis. Se puede encontrar en forma líquida o en píldora. Esto puede causar alergias en algunas personas. Y solo se puede tomar bajo supervisión médica. Beber agua potable con regularidad puede mantener a una persona lejos de cualquier forma de infección nasal o sinusitis. El agua puede lavar el moco de la garganta y eliminar cualquier forma de bacteria y el hongo del sistema. También puedes evitar esta infección mediante la comprobación de los alimentos que comes. Deberás disminuir la ingesta de alimentos que causan la infección, como los alimentos fritos y ricos en almidón, el arroz, la carne y las especias fuertes. Siempre es mejor prevenir que curar. El consumo regular de alimentos ricos en vitamina A puede ayudar a una persona a construir una fuerte defensa contra la infección sinusual.